Una carta te mando de recuerdo Para que tú comprendas que no te voy a olvidar Y que sepas que todavía me acuerdo De los ardientes besos que no supimos dar Una carta no más, una carta no más Y que diga no te voy a olvidar Una carta no más, una carta no más Y que diga no te voy a olvidar Tú estás lejos, yo sé que estás muy lejos Pero de mi memoria no te voy a borrar Porque sabes que toda mi alegría Y todo mi cariño viven en ti no más Una carta no más, una carta no más Y que diga no te voy a olvidar Una carta no más, una carta no más Y que diga no te voy a olvidar Solo quiero que no seas tan ingrata Y que tú me contestes para saber que yo Sigo siendo el dueño de tu vida El dueño de tus besos, el dueño de tu amor Una carta no más, una carta no más Y que diga no te voy a olvidar Una carta no más, una carta no más Y que diga no te voy a olvidar Así Puedo pasar Hoy ¡Vamos a! ¡Vamos a! ¡Vamos a! ¡Vamos a! ¡Vamos a! Vamos a bailar, vamos a gozar De este nuevo ritmo que les va a gustar Vamos a bailar, vamos a gozar De este nuevo ritmo que les va a gustar Muevan la cintura, con mucho compás Paso pa' delante, paso para atrás Muevan la cintura, con mucho compás Paso pa' delante, paso para atrás A bailar la cumbia, cumbia, cumbia A bailarla ya, ya ya Con mucha alegría, ya ya Que me echo con paz Paso pa' de este nuevo ritmo A bailar la cumbia, cumbia, cumbia A bailarla ya, ya ya Con mucha alegría, ya ya Que me echo con paz Azale! Hoy, hoy, hoy! La Baila Carmela y también Tomás La Negra Celina baila con Don Blas La Baila Carmela y también Tomás La Negra Celina baila con Don Blas Y el chico raro no podía faltar A esa alegre fiesta va a poder gozar Y el chico raro no podía faltar A esa alegre fiesta va a poder gozar A bailar la cumbia y bailarla ya Con mucha alegría y mucho compás A bailar la cumbia 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 y mucho compás Yo tengo tantos deseos de conocer la mujer ¿Quién será dueña de mi alma y dueña de mi querer? Yo tengo tantos deseos de conocer la mujer ¿Quién será dueña de mi alma y dueña de mi querer? ¿Cómo será? No lo sé ¿A quién le preguntaré? ¿Cómo será? No lo sé ¿A quién le preguntaré? ¿Será una rubia o una perroca? ¿Cómo será? No lo sé ¿Será chaparra o será grandota? ¿Cómo será? No lo sé ¿Será bonita o será periota? ¿Cómo será? No lo sé ¿Será flaquita o será gordota? ¿Cómo será? No lo sé ¿Cómo será? No lo sé Pero yo la quiero así Que baile cumbia y que mueva el bote Y la cintura también los pies Que baile cumbia, que mueva el bote Y la cintura también los pies ¡Ejepa! ¡Oye! Y en Gopla de Jiménez Producción es Angelito Escucha que sabor Tropical Palmeras Y nos vamos Hasta la hermosa capital guajalqueña Jorge Ramírez Y Susana Martínez Y llegó el sabor Y en la ciudad de Puebla Así lo goza La familia Crisanto ¡Ejepa! Yo tengo tantos deseos De conocer la mujer Quien será dueña de mi alma Y dueña de mi querer Yo tengo tantos deseos De conocer la mujer Quien será dueña de mi alma Y dueña de mi querer ¿Cómo será? No lo sé ¿A quién le preguntaré? ¿Cómo será? No lo sé ¿A quién le preguntaré? ¿Será una rubia o una peli roja? ¿Cómo será? No lo sé ¿Será chaparra o será grandota? ¿Cómo será? No lo sé ¿Será bonita o será periota? ¿Cómo será? No lo sé ¿Será flaquita o será gordota? ¿Cómo será? No lo sé ¿Cómo será? No lo sé Pero yo la quiero así Que baile cumbia Y que mueva el bote Y la cintura También los pies Que baile cumbia Que mueva el bote Y la cintura También los pies Y el saludo se va Hasta lo machilar Y esta carta Es para ti mi amor Oye Una carta Te mando de recuerdo Para que tú comprendas Que no te dé a olvidar Y que sepas Que todavía me acuerdo De los ardientes besos Que no supimos dar Una carta no más Una carta no más Y que diga No te voy a olvidar Una carta no más Una carta no más Y que diga No te voy a olvidar Solo espero Que no seas tan ingrata Y que tú me comprendas Para saber que yo Sigo siendo El dueño de tu vida El dueño de tus besos El dueño de tu amor Una carta no más Una carta no más Y que diga No te voy a olvidar Una carta no más Una carta no más Y que diga No te voy a olvidar Solo espero Que no seas tan ingrata Y que tú me comprendas Para saber que yo Sigo siendo Sigo siendo El dueño de tu vida El dueño de tus besos El dueño de tu amor Una carta no más Una carta no más Y que diga No te voy a olvidar Una carta no más Una carta no más Y que diga No te voy a olvidar Y nos vamos Hasta San José de Nango Para la familia Carrera Especialmente Para el amigo Luis Carrera Rosa Valencia Mujer hermosa Cuerpo de Dios A mujer sin par Rosa Valencia Mujer hermosa Cuerpo de Dios A mujer sin par Son tus cabelleras Tan esplendorosas Tus bellos ojos Me quieren matar Son tus cabelleras Tan esplendorosas Tus bellos ojos Me quieren matar Rosa Valencia Cuando tú bailas No deja de sonar Mi guitarra Rosa Valencia Cuando tú bailas No deja de sonar Mi guitarra Siempre ya no martires Y llegó el sabor Rosa Valencia Tú eres mi encanto Rosa Valencia Yo no te olvido Rosa Valencia Tú eres mi encanto Rosa Valencia Yo no te olvido No sé qué me pasa Cuando no te canto No sé qué me pasa cuando no te miro, no sé qué me pasa cuando no te canto No sé qué me pasa cuando no te miro, Rosa Valencia cuando tú bailas No deja de sonar mi guitarra, Rosa Valencia cuando tú bailas No deja de sonar mi guitarra Y en la guitarrita se roja, Iván Moreno Revientalas, chamaco, que yo las compro Rosa Valencia, mujer hermosa, cuerpo de diosa, mujer sin paz Rosa Valencia, mujer hermosa, cuerpo de diosa, mujer sin paz Son tus cabelleras tan esplendorosas, tus bellos ojos me quieren matar Son tus cabelleras tan esplendorosas, tus bellos ojos me quieren matar Rosa Valencia cuando tú bailas, no deja de sonar mi guitarra Rosa Valencia cuando tú bailas, no deja de sonar mi guitarra Rosa Valencia cuando tú bailas, no deja de sonar mi guitarra Rosa Valencia cuando tú bailas, no deja de sonar mi guitarra Con cuatro bebidas, con una botella de ron, con una vieja bailarina Que va a ser y medio que mona, mucho cuidado con la vida Que vale bien con su cariño y yo que mona, mucho cuidado con la vida Que mi soberana sacan de la huyao que me quema, bueno pues Cuidado que me quema, bueno pues Cuidado que me quema, bueno pues Cuidado que me quema, bueno pues Vamos a bailar bufión, con los zapatos en la mano Vino un viejo ensalbatado y me dio un troco pizón Vino un viejo ensalbatado y me dio un troco pizón Mucho cuidado con el acero, que ya no venió y en el tren Me dio un pizón aquí en el tren, que me hizo ver hasta acan de la Cuidado que me pisa, bueno pues 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 Vamos a bailar bufión, sin la parte y sin camisa Vamos a bailar bufión, sin la parte y sin camisa Con cuatro velas prendidas, una botella de ron Una vieja bailarina, que más y medio que mona Mucho cuidado con la vida Que valen con su cari, que hay un quemón en la cocina Que me hizo ver hasta acan de la Cuidado que me queman, bueno pues 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 Otra Sigue, sigue Ay la hojita, la hojita se va a caer Ay la hojita, la hojita se va a caer Ay la hojita, la hojita se va a caer En la puerta de la nena hay una hijita bonita Y si el viejo se la lleva, se machita, se machita Ay la hojita, la hojita se está cayendo Ay la hojita, la hojita se va a caer Ay la hojita, la hojita se está cayendo Ay la hojita, la hojita se va a caer La hojita se va a caer, en la mar de toroquín En el patio de la nera, yo la vi, yo la vi Ay, la hojita, la hojita no está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita, la hojita, la hojita Que camina la nena, va buscando a la nena Y se va a la playa, con tus cuatro patitas Caminando ligero, con tus ojos parados Que parece la nena Ay, la hojita, la hojita, la hojita, la hojita Que camina la nena, va buscando a la nena Y se va a la playa, con tus cuatro patitas Caminando ligero, con tus ojos parados Que parece la nena ¡Oh, no! ¡Oh, no! Ay, mamita mía, caramba, yo tengo un dolor Ay, mamita mía, caramba Yo tengo un dolor Ay, mamita mía, caramba, yo tengo un dolor Ay, ay, quiero mi coco Ay, mamita mía, caramba, yo tengo un dolor Ay, mamita mía, caramba, yo tengo un dolor Ay, mamita mía, caramba, yo tengo un dolor Ay, ay, mamita mía, caramba, 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 Oh, no, ma, caramba, yo tengo un dolor Yo tengo una novia linda, que me dice que está fea Sus ojos que maravillan, parece María la fea Su nariz un poco grande, parece detrayadora Y cuando la boca se abre, parece la tiradora Yo así la quiero que te vea, sin ella muero que no Aunque no creas, sin ella muero que esté fea Yo así la quiero Su tierra me tiene loco, su modo de caminar Porque ella se me ve un poco, parece que va a volar Todos le gritan que es fea, y se piensan a reír Pero a mí porque la quiera, con ella yo soy feliz Yo así la quiero que te vea, sin ella muero que no Aunque no creas, sin ella muero que esté fea Yo así la quiero Yo tengo una novia linda, que me dice que está fea Sus ojos que maravillan, parece María la fea Sus nariz un poco grande, parece detrayadora Y cuando la boca se abre, parece la tiradora Yo así la quiero que te vea, sin ella muero que no Aunque no creas, sin ella muero que esté fea Yo así la quiero Estás escuchando a DJ Ilegal ¡Gósela! ¡Guate Torres! ¡Él es Oscar! Y sus teclados, así Y su nueva predicción musical Para el mundo entero ¡Y échale, mijo! ¡Rico, rico! ¡Rico! ¡Rico! Suave, suave, suave Súbale, súbale, súbale Y así compadre Suave, suave Cariño, no te vayas Cariño, si te vas, no vayas a olvidar lo que aquí dejaste Tu caso siempre fiel, tus hijos y tu hogar, ¿por qué los cambiaste? Me duele de verdad que trates de encontrar otro amor igual Te juro que la vida no lo vas a encontrar, no lo vas a encontrar Te juro que la vida no lo vas a encontrar, no lo vas a encontrar Pero hay amor, te pido por favor no te vayas ahora Pero hay amor, te pido por favor no me dejes solo Pero hay amor, te pido por favor no te vayas ahora Pero hay amor, te pido por favor no me dejes solo Si por un día me dejaste Te deseo muchas gracias No sé lo que pasó con ese gran amor que un día me juraste No sé si terminó o fue que no existió si solo me engañaste Me duele de verdad, fue extraño proceder y ese desamor Si todo fue mentira, que triste es la vida, debe olvidar adiós Pero hay amor, te pido por favor no te vayas ahora Pero hay amor, te pido por favor no me dejes solo Pero hay amor, te pido por favor no te vayas ahora Pero hay amor, te pido por favor no me dejes solo No, no nos dejes ahora Si aquí todos te queremos Pero hay amor, te pido por favor no te vayas ahora Pero hay amor, te pido por favor no me dejes solo Pero hay amor, te pido por favor no te vayas ahora Pero hay amor, te pido por favor no me dejes solo El nuevo concepto de Oaxaca, Tropical San Andrés Y ahora, con aspecto y cariño, vamos a enviar un saludo muy cordial Para esa gente del estado de Oaxaca Y para toda la gente chambeadora De la central de Abastos San Luis Potosí De ti me despido y me voy para el puerto de Acafú Pronto volveré Pronto volveré Pronto volveré Pronto volveré Pronto volveré para que otra vez que estemos más juntos Pronto volveré Pronto volveré Pronto volveré Pronto volveré Por completo iré Primero Dios Ahí tiene que ser Se me conceda, se me conceda Otra vez voy a volver Primero adiós Ahí tiene que ser Se me conceda, se me conceda Otra vez voy Y el saludo por mi alma Para Señor yo Mauricio Y ven ese saludo Y para mi compadre Y de su carrera Alías El Chino ¡Empresivante! Primero adiós Ahí tiene que ser Se me conceda, se me conceda Otra vez voy a volver Primero adiós Ahí tiene que ser Se me conceda, se me conceda Otra vez voy a volver Yo tuve un amor Pero una tarde me dijo Ya no te quiero Y tuve que partir Pero cuál sería mi sorpresa Y cuando supe esto No que no Ibas a llorar por mí Cuando estuviera lejos de ti No que no Ibas a extrañar mis besos Cuando estuvieras Cuando estuvieras lejos de mí Vivirás Pensando en los momentos gratos Pensando en los momentos gratos De aquel amor que te di Llorarás y llorarás Pensando en que nunca jamás Yo vuelvo a ti Yo vuelvo a ti Llorarás y sufrirás Pensando en mí Vivirás Recordarás Pensando en que no volveré Llorarás 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 Y sufrirás Llorarás Pensando en mí Vivirás Recordarás Pensando en que no volveré Dedicada para todos adoloridos a los luchadores de Tropical San Andrés Haciendo un pequeño homenaje desde Oaxaca al desaparecido Rigo Tovar Llorarás y sufrirás pensando en mí Vivirás, recordarás pensando en que no volveré Llorarás y sufrirás pensando en mí Vivirás, recordarás pensando en que no volveré Llorarás y sufrirás pensando en que no volveré Era una tarde de primavera Llorarás y sufrirás Llorarás y sufrirás Llorarás y sufrirás Soy mensajera, vengo de lejos Para decirte que no soy sexo Lloros Lloro Llorarás y sufrirás Llorarás y sufrirás Llorarás y sufrirás El pecho de Dios 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 Doña de mi corazón Que ya no me hagas sufrir Porque tú eres mi luz Y me hagas padecer Yo no puedo soportar Yo no puedo soportar El amor que siento en mi No lo puedo comparar Doña de mi corazón Doña de mi corazón Yo no puedo soporto Yo no находится en mi corazón Y me busca para jugar, loca de risa en la espuma del mar La sirena viene hacia mí, voy a atraparla en mi red marinera Y me busca para jugar, loca de risa en la espuma del mar Cuando me vaya para el valle, ¿quién se acordará de mí? Cuando me vaya para el valle, ¿quién se acordará de mí? Solo, solamente mi tinaja, por el agua que me bebí Solo, solamente mi tinaja, por el agua que me bebí Tinajita linda, no te pongas a llorar en tu tinajito Ya muy pronto volverá, tinajita linda No te pongas a llorar en tu tinajito Ya muy pronto volverá Cerca de mi casa, hay un camarindo Donde una calandria, con tu yos unido La calandria canta, con mucha alegría Para despertarme, al nacer el día Algo está cantando, esa de frillera Que se borrizando, a la primavera Y esto sí, que es amor sincero No como oro Ay cariño, como me estoy encariñando contigo Que yo te siento dueña de mis cosas Y pierdan tus palabras y mi pensamiento Ay cariño, día con día más me estoy acostumbrando De tu figura recibí sus movimientos Y de tu boca tus ardientes besos De tu amor estoy seguro Por la forma en que me tratas De tu tiempo te dedicas A cumplir con este amor No me importa lo que pase Sé que no lo dejaremos Si este amor lo hicimos libre Es porque amo lo que hicimos Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando Porque me engañas y tú bien sabes Que yo te quiero Que mis caricias y mi cariño son verdaderos Tú me dijiste que si me amabas y eso es mentira Que nunca, nunca me traicionabas, que era tu vida Cobardemente me abandonaste y me cambiaste por otro amor Me has engañado mujer perpura, has engañado a mi corazón Yo te adoraba como se adora lo más sagrado Tú muy altiva, muy orgullosa, hoy me has dejado Yo que creí en tus falsas mentiras, me destrozaste Mi corazón, mi amor y mi vida, los engañaste Pero en el mundo todo se paga Y has de tener tu justo castigo Vas a pagarlo, yo te lo juro Lo que también tú hiciste conmigo Vas a pagarlo, yo te lo juro Lo que también tú hiciste conmigo Baila Así ¡Muya! Eres tan hermosa, Silvia, tienes los encantos que Dios formó Tienes frescura del campo, tienes los aromas de una flor Tienes tus ojos de cielo, tus pies bronceados por candentes son Y tienes tu pelo negro y tus labios rojos llenos de pasión Por eso y por muchas cosas yo te canto, sirve con el corazón Asi, asente que te da, ufala Anda Cuando pasas en la playa, el mar se enamora de tu perfección Y cuando cantan las aves, pronuncian tu nombre con admiración Por eso y por muchas cosas yo te canto, sirve con el corazón Por eso y por muchas cosas yo te canto, sirve con el corazón Por eso y por muchas cosas yo te canto, sirve con el corazón Ay, ay, ay Goza la Silvia, así, así ¡Ay, no, man! Si me voy, si me voy, si me voy, recuerda que yo volveré Ruega a Dios, ruega a Dios que muy pronto tenga que volver Si me voy, si me voy, si me voy, recuerda que yo volveré Ruega a Dios, ruega a Dios que muy pronto tenga que volver Aquel amor que se fue, ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Aquel amor que se fue, ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Yo soy como el agua al río, que al río ha de regresar Presiento que el amor mío, nunca lo podré olvidar Aquel amor que se fue, ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Aquel amor que se fue, ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Para ustedes, somos Super Costa Un, dos, tres, cuatro Tres, tres, cuatro Por нам, dos, tres, cuatro Por la semana, dos, tres Por el amor些po de la vida Tres, 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 cinco Por el amoril, cuatro, tres, tres Por el amor installation, dos, tres Por el amor no navegó Y aquí yo lo puedo abrir Y yo, debo también ser bueno para estar con mi amor Íbamos los dos, para la tarde de tres Escurecía y yo podía ver Yo manejaba, iba mal de cien Prendí las dosis para ver bien Había un letrero de desviación Del cual pasaba sin precaución Muy tarde fue, cuando la ley de frenar El carro volcó, ya se acostó Fue a dar Al vuelo a tardar, yo del carro me salí Por un momento no superé bien Al despertar, hasta el carro morí Y aún contigo ahora pude hallar Al verme lloró y me dijo Tu amor, allá te espero donde está Dios Él ha querido prepararnos hoy Arrasame fuerte porque te voy A ti la traté y mis manos la tomé Después de un sufrir en tu brazo Por un momento no superé bien Mi amor, en tu herencia Por un momento no superé bien Me acercaron a salir, por un momento no supe de mí Al despertar me acercaron a morir, y aún conmigo la pude hallar Al verme lloró y me dijo amor, allá te espero donde estás, Dios Me la quería un separar no soy, abrázame fuerte porque me voy Al fin la abrace, en mis manos la tomé, después de su pie en mi caso, oh Dios ¿Por qué se fue y por qué murió? ¿Por qué el Señor me la quitó? Si hay alguien para poder y Dios, pero también es bueno para estar con mi amor Oh 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 Bueno, teclado, les está dando las gracias por su presencia, Laura López, de Córdoba. Gracias, Laura López, de Córdoba. Gracias, Laura López, de Córdoba. Gracias, Laura López. Gracias, Laura López. Gracias, Laura López, de Córdoba. Gracias, Laura López. Gracias, Laura López. Gracias, Laura López. Gracias, Laura López, de Córdoba. Viva México, ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México querido, qué linda es mi bandera, de alguno la mancilla le partió el corazón. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! 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 5 de mayo, día de la gran victoria de la batalla de Puebla, con permiso, buenos días. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde vas, chiquilla? Si es de noche ya, duérmete en mis brazos, mañana te irán. Yo te diré que te quiero, que necesito tu amor. Y te deseo tu cuerpo, tus besos y tu sabor. ¿Dónde vas, chiquilla? Si ya amaneció, y el sol ha salido, gracias a los dos. ¿Dónde vas, chiquilla? Si estás junto a mí, quédate conmigo, conmigo hasta el fin. Yo te diré que te quiero, que necesito tu amor. Y te deseo tu cuerpo, tus besos y tu sabor. Tus besos y tu sabor. Y esto es para ti, con mucho amor. Oye. Tienes una carita de ángel, muñeca preciosa. Tienes una carita de ángel, muñeca preciosa. Pero con el rumor de tu risa, eres una diosa. En tus cabellos tienes mi cielo, un montón de rosas. Pero con el rumor de tu risa, eres una diosa. Por eso es que yo te canto, y te beso en la boquita. Me gusta besarte toda, y decirte muñequita. Por eso es que yo te canto, y te beso en la boquita. Me gusta besarte toda, y decirte mamacita. Nadie sabe de dónde vino, ni saben cuándo se va. Y todos les tienen miedo, yo no me explico por qué será. Dicen que vino de Cuba, otros que de Panamá. Yo creo que vino de Chile, quizás de España o de otro lugar. Le pega grandes y chico, a todos en general. Y todos se andan que cantos de los dolores, pues qué será. Le pega grandes y chico, a todos en general. Y todos se andan que cantos de los dolores, pues qué será. Es la rubiola mamá por Dios, que no me pegue señor doctor. Ay compadre, qué dolor, dolor de hueso compadre. Dolor de cabeza, calentura, dolor de estómago compadre. Esta comezón compadre, muchos granos, denme una rascadita compadre. ¿A dónde compadre? En la pierna, en la cintura, en el cuerpo. Aquí compadre. Tiene un nombre muy bonito, pero es muy peligrosa. Por eso le tiene miedo a esa rubiola que es contagiosa. A qué enfermedad atraviesa, me parece mucho al dengue. Por eso es mejor le canto, pa' que de mí no se acuerden. A qué enfermedad atraviesa, me parece mucho al dengue. Por eso es mejor le canto, pa' que de mí no se acuerden. Es la rubiola, mamá, por Dios, que no me pegue, señor doctor Ay, doctor, que no me pegue Oigan esta preciosa melodía que me hace llorar Me hace daño, mujer Con tus mentiras y tus caprichos también Me hace daño, mujer Porque me pides amor Hoy recuerdo también Aquella tarde en que a tu vida llegué Cuántas promesas de amor Y hoy resulta que cuesta estaba a mentir Y ahora que lo sé Una racha de temores atormenta mi ser Pero más tarde en que a tu vida llegué Y por iré Tú me verás Yo en tu pupila entrete Con la distancia me perderé Mientras con tu corazón hablarás Por tu conciencia a la mitad Se da Me parece Quizás lloraré Y si me ha perdido 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 Me preguntaré Tú me ha perdido Mientras con tu corazón Y si me ha perdido Mientras yo Partire 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 Amor, me voy de ti, me alejo, me voy por falta de comprensión Me voy y a través de mi largo camino, yo no sé si lloraré Pero dentro de mi alma, mi corazón y mi espíritu te gritan con ansia Adiós amor, adiós amor, adiós único amor de mi vida Adiós, 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 para siempre adiós Adiós Una carta que manda el recuerdo para que tú comprensas Que no te voy a olvidar Y que sepas que todavía me acuerdo De los ardientes besos que no supimos dar Una carta nomás, una carta nomás Y querida, no te voy a olvidar Una carta nomás, una carta nomás Por ti querida, no te voy a olvidar Es tan lejos, yo sé que estás muy lejos Pero de mi memoria, no te voy a olvidar Pero de mi memoria, no te voy a olvidar Una carta nomás, una carta nomás Una carta nomás, una carta nomás Y querida, no te voy a olvidar Todo quiero, me rompe hasta mi casa Y que tú me contentes para saber que yo Sigo siendo el dueño de tu vida El dueño de tus besos El dueño de tu amor Una carta nomás Una carta nomás Y que día no te voy a olvidar Una carta nomás Una carta nomás Y que día no te voy a olvidar Música Ya se fue compa Y tiene un buen rato que ya No te voy a olvidar No te voy a olvidar Bonito soy que llores La carta nomás Y que día no te voy a olvidar Música No lo quiero, que no te hagan ingratas Y que tú me contentes para saber que yo Y yo siento el dueño de tu vida El dueño de tu ser, el dueño de tu amor Una carta nomás, una carta nomás Y querida, no te voy a olvidar Una carta nomás, una carta nomás Y querida, no te voy a olvidar No te voy a olvidar Una vez que fui a pelear a la guerra de Vietnam Una vez que fui a pelear a la guerra de Vietnam Me pusieron a marchar y ya ustedes lo verán Me pusieron a marchar y ya ustedes lo verán Conocí una soldadera que llamaban Enriqueta Conocí una soldadera que llamaban Enriqueta Y como era de la escolta, ella tocaba la corneta Y como era de la escolta, ella tocaba la corneta Yo siempre iba al lado de ella Porque mucho me gustaba Yo siempre iba al lado de ella Porque mucho me gustaba Porque estando en la batalla La corneta dominaba Porque estando en la batalla La corneta dominaba Allí Enriqueta Qué linda estás Y la corneta Sabes tocar Allí Enriqueta Qué linda estás Y la corneta Sabes tocar Así Básale Enriqueta Así, así Cuando terminó la guerra Con que tita me casé Cuando terminó la guerra Con que tita me casé Me la traje pa' mi tierra Una corneta le compré Me la traje pa' mi tierra Una corneta le compré Ahora todas las mañanas Me despierta mi Enriqueta Ahora todas las mañanas Me despierta mi Enriqueta Con un toque de campanas Y un pitido de cornetas Con un toque de campanas Y un pitido de cornetas Cuando vengo del trabajo Y me encuentro bien cansado Cuando vengo del trabajo Y me encuentro bien cansado Me da un toque de cornetas Y ya me encuentro aliviado Me da un toque de cornetas Y ya me encuentro aliviado Allí Enriqueta Qué linda estás Y la corneta sabe tocar, hay Enriqueta, que linda estás Y la corneta sabe tocar, hay Enriqueta, que linda estás Perdóname mi amor, por ser tan guapo Simplemente es un regalo celestial ¿Qué quieren? Las mujeres me persiguen Me han convertido en su objeto sexual Perdóname mi amor, por ser tan guapo Inexplicable lo que tengo que sufrir Las mujeres me enamoran, me seducen Yo simplemente me tengo que dejar Perdóname mi amor, por ser tan guapo Simplemente es un regalo celestial ¿Qué quieren? Las mujeres me persiguen Me han convertido en su objeto sexual Perdóname, perdóname mi amor Es que es un sexapil, algo que no sé qué Perdóname, perdóname mi amor Espera, ese es un embrujo, un atractivo que a las mujeres les enloquece Perdóname, perdóname mi amor No sé, no sé, no sé, no sé y no tengo la culpa Perdóname, perdóname mi amor Perdóname, perdóname mi amor Perdóname, perdóname mi amor Si supieras por ahí, lo que tengo que sufrir, con tantas mujeres Que me quieren conquistar, y que quieren disfrutar, de mis placeres Perdóname mi amor, por ser tan guapo Simplemente es un regalo celestial Que quieren las mujeres, me persiguen Me han convertido en su objeto sexual Perdóname mi amor, perdóname mi amor Perdóname mi amor, perdóname mi amor Perdóname mi amor, perdóname mi amor Te redujo esta canción, con el amor que te tengo Dígui de mi corazón, pa' que veas cuánto te quiero Tu cariño y mi querer, lo separa a la distancia Te adoro mucho mujer, eres mi única esperanza Yo no sé qué haré sin ti, tu ausencia me va a matar Vicky tú me haces sufrir, ya no quiero más llorar Cuando el amor es verdad, nada importa la distancia Te amo con sinceridad, pues tengo equipe y confianza Cuando escuchas mi canción, piensa que te adoro yo Te canto con pasión, y no me olvides por Dios Yo no sé qué haré sin ti, tu ausencia me va a matar Vicky tú me haces sufrir, ya no quiero más llorar Yo no sé qué haré sin ti, tu ausencia me va a matar Yo no sé qué haré sin ti, tu ausencia me va a matar